era la última noche rosalía de castro 1 era la última noche la noche de las tristes despedidas y apenas si una lágrima empañaba sus serenas pupilas como el criado que deja al amo que le hostiga arreglando su atillo murmuraba casi con la emoción de la alegría llorar porque fortuna es que podamos abandonar nuestras humildes tierras el duro pan que nos negó la patria por más que los extraños nos maltraten no ha de faltarnos en la patria ajena y los hijos contentos se sonríen y la esposa aunque triste se consuela con la firme esperanza de que el que parte ha de volver por ella pensar que han de partir ese es el sueño que da fuerza en su angustia a los que quedan cuánto en ti pueden padecer o patria si ya tus hijos sin dolor te dejan 2 como a impulsos de lenta enfermedad hoy cien y cien mañana hasta perder la cuenta racimo tras racimo se desgrana palomas que la zorra y el milano ahuyentar van del palomar nativo parten con el afán del fugitivo y parten quizá en vano pues al posar el fatigado vuelo acaso en el confín de otra llanura ven a gustarse el fruto que madura y el águila cerniéndose en el cielo